... Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA, somos Sonda TV y tenemos el gusto de recibir en los estudios del canal al doctor Juan José Victoria que es Ministro de la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan. Doctor, qué gusto me da en tenerlo acá. Buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias, igualmente Raúl y a toda tu audiencia. Bueno, mucho trabajo, ¿no? ¿En la corte? Sí, sí. ¿Cuántos años lleva? Y vamos para el segundo ya, para cumplir dos años y siete en la Cámara de Apelaciones. Pero ha sido un cambio del trabajo anterior a este en la corte sustancial, ¿no? Con muchas horas de trabajo, mucho... Sí, yo siempre lo cuento para reírme, ¿no? Una vez lo escuché... A ver, yo soy un apasionado del derecho, me ha gustado siempre lo que hice. Y una vez lo escuché en una declaración al doctor De Santi, cuando yo todavía no era Ministro de la Corte, que dijo que el 80%, una cosa así, del trabajo en la corte, era trabajo administrativo y un 20% era el jurisdiccional, ¿no? De los expedientes. Y yo decía, no, ni luego, ¿cómo va a ser así? Hay que tener que mirar expedientes, dictar sentencias y demás. Y la verdad que cuando hoy te topás con el trabajo que es, es un cúmulo de cosas que tenés que estar resolviendo... ...de situaciones administrativas. Sí, sí, sí. Que eso demanda estar informado permanentemente. Permanentemente y, bueno, yo desde que ingresé, que conformo la sala que se llama de superintendencia, que es la que, nada, tiene el control de todo el personal, de todo el tema de las contrataciones. Es un movimiento que realmente no te deja tiempo. Reciente contaba fuera del aire que para leer las causas, escribir algo en los expedientes que tenés que hacer, voy a la tarde y va a la tarde y te ponés a leer y si no en casa, ahora que está tan remoto este tema remoto, la verdad que tenemos unos accesos informáticos bastante interesantes. Y, bueno, tenés que trabajar, pero a la mañana es casi imposible por la tensión de lo que te demanda. Quiero decir que lo que dijo en aquel momento el doctor Sánchez tenía razón. Es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Doctor, hablando, bueno, hay una contradicción en la sociedad cuando se habla de justicia. Nosotros en San Juan tenemos una justicia relativamente muy moderna, sistema acusatorio adversarial, que es el que se ha puesto en vigencia en febrero del año pasado, dos años antes. Febrero de este año. De este año, perdón. Y dos años antes teníamos flagrancia aproximadamente. Bueno, eso le da un toque de modernidad al sistema judicial de la provincia de San Juan. Pero también tenemos otras cuestiones que uno dice, bueno, ¿cuál es la real situación de la justicia? Por ejemplo, causas que nunca llegan a tener sentencia en San Juan. Y tenemos hechos íconos, hechos y casos particulares. Recuerdo la abogada que apareció muerta con su hija, el caso Telechea es ícono, el caso María Rosa Pacheco, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es la verdad de los hechos? No, a ver, todo lo que acabas de mencionar era el sistema viejo, dispositivo. Sí. Yo te explico cómo funcionaba. Funcionaba con un juzgado de turno que tomaba la causa por el día que se cometía el hecho. Estaba de turno, le ingresaba la causa. Entonces, voy a decir cualquier cosa. A ese juzgado le entraban en el mes, que hacían turnos mensuales, no sé, 5.000 causas. Entonces, ¿qué es lo que atendían? Lo que podían. ¿Qué es lo que es lo que podían? Las causas con detenidos. Bien. ¿Por qué? Porque tenían plazos, porque había una persona detenida, entonces atendía eso. Y lo demás se iba acumulando y se acumulaba. Fue un sistema muy perverso. Por lo menos quedó obsoleto. Y la verdad que ha sido un trabajo arduo llevar a este cambio del sistema. Donde demandaba mucho trabajo y mucho estudio por parte del juez, porque resolvía el juez. Es que el juez era el director absoluto. El juez era el que investigaba y el que resolvía. O sea, impensado en estos tiempos, impensado. A nosotros nos tocó, inclusive antes de que uno ingresara a la corte, digo, un poco del 19 hacia acá, tocó mutar todos estos procedimientos. Pero no solamente en materia penal, que es de lo que estamos hablando. Sino que ha cambiado a oralidad todos los demás fueros. El fuero civil, el fuero familiar, el fuero laboral. A ver, es otra justicia. La oralidad en este sistema acusatorio que tenemos acá ha venido a favorecer el sistema, la implementación del sistema. Porque antes usaban los expedientes escritos, que demandaban hojas, hojas, hojas. Ahora, ¿pero por qué atrasaba el sistema de la implementación de justicia? ¿Por qué molestaba? ¿Por qué generaba tanto problema eso? ¿No se implementaba bien? Yo te lo voy a explicar sencillamente. Yo he litigado 25 años. Es decir, he estado, he sido abogado litigante durante 25 años. Y como te dije recién, no llevo 10 en la justicia. Ahora, la justicia es lenta. Entonces, vamos y chum, la justicia es lenta. Pero hay muchísimos factores. Vos he hecho una muy buena pregunta. Hay muchísimos factores de por qué una causa demora 15 años. Sí, es una cosa, un accidente de tránsito. Cualquiera, ponerle un despido laboral. Sí. Hay muchísimos factores, Raúl. Uno es, sí, puede ser la tramitación, la forma, el proceso. Puede ser la gente en tribunales, sí. Pero también el abogado. Digo, con esto que no se ofenda. Uno ha estado muchos años y soy el primero en defenderlo. Pero si el abogado no mueve la causa, o sea, si el abogado va a una beca a 15 días, si el abogado de la otra parte, incidente, incidente, incidenta, todo eso lleva. Pero, ¿y quién tiene la culpa? La justicia. Y sí, porque somos los que tenemos que resolver. Claro. Pero las causas son variadas, que no siempre es solamente imputable a la justicia. Bien. Con esto no estoy sacando la responsabilidad, ni muchísimo menos. Claro. Vos sabés que, presidente de la Corte, el doctor Olivares Yapur, a presidencia que se ejerce por un año, está como a distribuido tareas. Mira, hacete cargo de esto, hacete cargo. Y bueno, por supuesto que todo confluye en él, y vamos informando y vamos avanzando. Y yo tengo a cargo el tema del funcionamiento de lo jurisdiccional, de esto que estamos hablando. Y bueno, te lo pueden decir jueces, secretarios, los administradores de la UFJU, que son otras cosas de las que podemos hablar, que son los nuevos procedimientos que están implementados en familias, laborales, en civiles, más allá del sistema acusatorio de flagrancia, que vienen funcionando muy bien. Sí. No bien, muy bien. Sí. San Juan es pionero en eso. San Juan es pionero. El otro día hemos sido noticia nacional, de que en 15 días habíamos condenado. Sí. Pero no es una causa. O sea, ha sido noticia nacional, no me acuerdo, pero fue una causa media resonante. Pero eso es todos los días. Sí. Tenés sentencias de delitos que se han cometido hace 15 días. Yo sé que, por ejemplo, el acusatorio, desde que se implementó en febrero, llevamos más de 800 legajos, 800 causas. Pero ya hablamos del sistema acusatorio. Sí, sí, sí. El tema jurisdiccional. O sea, créeme que la Corte de Justicia está encima de cada afuero, pero encima de cada afuero. Sí, sí. Pero no, sentado en el escritorio, tráiganme a ver qué pasa. No, no, no. Vamos a los juzgados, voy personalmente a los juzgados, visito los jueces, qué problema tenés, qué problema tenés. Hablamos con los secretarios, con los administradores, porque no nos vamos a permitir, porque por lo menos lo vamos a intentar, y lo estamos logrando, de que esos juicios de los que vos hablabas, eternos, que nunca son justos. Porque por más sentencia bonita que saqué, no va a ser nunca justo. Es decir, a vos te han despedido de una empresa y la sentencia la tenés a 15 años, donde está la justicia. No tiene sentido. No tiene sentido. Lo decía Aida Kamelmajer, que una sentencia tardía nunca es justa, por más buena que sea. Exactamente, claro. Bueno, entonces, estamos enfatizados en que todo esto funcione, como son las oficinas judiciales, colegios de jueces, ya no son mal, el juzgado con su personal, todo el mundo trabaja para todo el mundo, ese es más o menos, para que se entienda de alguna manera, y el juez se tiene que encargar de resolver esto en los otros fueros. Mal, bueno, flarancia y el sistema acusatorio, pero se han reducido, yo te diría, no sé, 100% el tema del tiempo de las causas. Sí, sí, sí. Por la oralidad, por los sistemas. No, evidentemente. Y sobre todo, Raúl, y sobre todo, Raúl, porque se ha producido una tremenda renovación en tribunales. Sí, eso también. Con este tema de las jubilaciones, que recién hablaba también el colega, una tremenda renovación. Entonces, bueno, hay gente joven, hay gente con... No es que el otro hayan sido malo, no, no, ya habían cumplido un ciclo, yo creo que todos cumplimos un ciclo. No, evidentemente. Nosotros estamos en el deporte. Sí. También se cumple un ciclo. Ah, seguro. Tenés que saber dar un paso al costado. Bueno, con este tema de las jubilaciones, debieron irse muchísimos jueces, muchos buenos, muchos cansados, muchos de lo que sea, pero al producirse la renovación, también se ha producido una agilidad interesante en la mayoría de los... La fuerza, la fuerza de la juventud, digamos. Sí, sí, sí. Es lo que se dice que se da en todas las profesiones. Ahora, digo, doctor, ya hablamos en el tema del sistema acusatorio porque me parece fantástico la función que tiene ahora el juez, la función que tienen ahora los fiscales particularmente, que tienen un desempeño muy especial, igual que la defensa. Pero digo, ya como sintetizando lo que pasaba antes, ¿por qué? Porque es algo que no le cerraba nunca y nunca le terminó cerrando a la sociedad. ¿Por qué el sistema de antes permitía que no haya sentencia, no haya justicia? O sea, ¿por qué había tantos casos, por ejemplo, sin resolverse? Justamente porque era muy deficiente la investigación del juez. Era muy deficiente. Muy deficiente. Hoy, Raúl, en el sistema acusatorio, para que la gente lo entienda de alguna manera, no quiero hablar técnicamente, para que la gente lo entienda de alguna manera, el fiscal es el titular de la acción, hoy, con el sistema acusatorio, se comete un hecho. Sí. Vos tenés el ayudante fiscal, tenés el aparato en la comisaría, recibiendo la denuncia, tenés Anibi, tenés Cabiz, digo, violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia de género, y quién es el titular de la acción, el fiscal, el que la insta, y cada legajo lo insta, realmente lo insta. O sea, que antes el juez no investigaba bien. El juez estaba sentado en un escritorio, entonces decía, oficio a la dirección de tránsito, para que diga si el vehículo está habilitado, y de aquí a que le llegaba la contestación, imagínate lo pesado del proceso, y él era el que investigaba, y pasaba el expediente. Y era un problema cuando la policía no hacía bien las cosas. Y pasaba el expediente al fiscal, y no sé qué, y el legajo de la policía, un proceso que, o sea, vos lo mirás hoy desde acá, y decís cómo podríamos haber estado en eso. Pero bueno, es lo que había. Y fueron años, ¿no? Fueron muchos años. Entonces yo creo que la capacidad física de los juzgados, de los tribunales, de los jueces, de los secretarios, nada se ceñía, como te digo, a lo inminente, al detenido, al otro, y lo otro iba quedando, iba quedando. Y los casos complejos que vos había, vos mencionaste, que son muchos los irresueltos en San Juan, esto desde hace muchos años, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que el juez no tenía capacidad, lo digo con todo el respeto, no hablo de la persona del juez, sino no tenía capacidad física, para resolver todo lo que le entraba en su turno, con las herramientas que tenía. Yo los invito a que, porque también he sido sorprendido, les aclaro, a visitar el laboratorio forense nuestro. Ah, sí. Realmente, cuando a mí me dio, yo se los digo, parece Suiza. Sí, sí. Se van a reír, pero la maquinaria, el personal, ahora se están adquiriendo otras cosas, se están haciendo desde ADN, hasta las cuestiones complejas, los delitos complejos, todo, no, 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 es una cosa. No, evidentemente. Se facilita mucho, el fiscal tiene acceso a producir su prueba, a hacerse de su prueba, a partir de un legajo, y formular la acusación como corresponde. Evidentemente, hemos mejorado muchísimo. Ahora, ya para terminar este tema, ¿el viejo sistema judicial está definitivamente enterrado? Está totalmente enterrado, yo te digo, a ver, ¿qué estoy haciendo a partir de esta manda de presidencia? Estoy haciendo, no son auditorías, son... Chequeos, como una foto de cada fuero, vamos a ver el fuero laboral, vamos a ver el fuero familia, que son los que he concluido, a ver cómo están. Entonces te dicen, le entraron tantas causas, reservaron tanto, están atrasados en tantas, proveen a los dos, tres días. Digo, tengo una foto de lo que pasa en cada fuero, y el tema de oficinas judiciales, que es un poco lo que te quería explicar, que todos trabajan para todo, para que se entienda de alguna manera. Y sí, hay jueces y abogados, hay de los dos que te dicen, no, no, esto es nivelar hacia abajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es todo para todo, nadie se luce, el juez es el único que hace resolver y todo lo demás trabaja, ponele. pero son los sistemas que están dando resultados en el país. Nosotros lo hemos implementado, lo hemos implementado a fondo, pero con toda la tecnología también, que eso se merece y nos faltan muchísimas tuercas que ajustar, muchísimas tuercas, yo lo reconozco. hay muchas cosas que ver, apretar, de que se pongan de acuerdo, de que las providencias que son comunes, no comunes, pero el sistema está enterrado en lo anterior, que es lo que yo les digo, no se vuelve atrás. Esto es lo que vamos a hacer y lo estamos haciendo, lo estamos profundizando y estamos ayudando con presencia de la corte, con las orejas bien paradas para ver qué es lo que le va haciendo falta a cada fuero, porque cada fuero es distinto. déjame decirte que he terminado, querés que le denme una auditoría a lo que vos me digas al fuero laboral y me fui con el pecho ancho de esas causas que vos decías se terminaron, con todo este tema de la oralidad, de las oficinas, de estos jueces con ganas de trabajar, con secretarios comprometidos, con los administradores de las oficinas judiciales también comprometidos, créeme que está terminado un orden espectacular, un edificio muy bien puesto que es la calle de Mitre, exactamente, bueno, va a familia y está bien, a ver, quizá no está al mismo nivel digo de tiempo en resolución de causas si se lo quiere decir de alguna manera, ahora, los temas que resuelve familia son muchísimo más sensibles, requieren muchísima mayor atención y mayor celeridad, entonces, si vos tenés que dictar una sentencia definitiva y tenés acá una cuota alimentaria porque una mamá no está cobrando la cuota, tenés que preocupar un poco, digo, son temas muy sensibles que se tienen que estar ocupando, tener otros detalles más en cuenta, claro, vos fijate, el proceso en familia es un proceso que vive siempre, es un proceso laboral, se llevó a un acuerdo, se hizo un convenio y se terminó, se archivó, en familia, yo les digo, esto corre por mi cuenta, es un proceso vivo, ¿por qué? Porque no acaba, nunca archivás, ¿por qué? Porque vos fijaste una cuota alimentaria, no sé, y a los seis meses, más en estos tiempos, aumento de cuota alimentaria. Son causas que no trascienden, lo penal sí. No, no, lo penal es la vidriera, lo penal es la vidriera, esto lo sabemos y lamentablemente es así porque la verdad que tenemos muchísimos fueros, como te digo, que están funcionando muy bien, pero bueno, el penal, sí, bueno, es la vidriera y creo que nos está yendo bastante bien. Sí, sí, porque el fiscal cumple su función acusatoria, la defensa defiende y termina resolviendo el juez, sí, sí, tiene que hacerlo, sí, sí, es lo único. Así es, así es. Bueno, para terminar, doctor, tan polémico, tan hablado, tan cuestionado, nosotros hemos tenido acá al juez de Hatchal, ¿por qué terminó siendo tan polémico, hasta defendido en algunos medios de comunicación de Hatchal por la gente de Hatchal y tan cuestionado por la justicia acá en la provincia de San Juan? ¿Es tan malo el ejercicio de justicia que se hizo en Hatchal? Mira, yo te puedo, ¿qué te puedo decir? La verdad que había muchísimas irregularidades, muchas irregularidades. A ver, que multifuero, y sí, a ver, pero cuando vos te presentás a un concurso, voy a arrancar hacia atrás, cuando vos te presentás, quiero ser muy prudente con esto, porque la verdad que está en un proceso de yuri de enfuiciamiento que está en trámite y realmente no, primero que ya no conozco qué es lo que ha pasado en el yuri, porque no formo parte del yuri, pero cuando se tomó aquella decisión se habían notado muchísimas irregularidades, que bueno, que son las que se están planteando en el yuri, en la que el doctor Alonso podrá ejercer libremente su derecho de defensa. Hoy día hemos tenido acuerdo y recuerdo saliendo medio tarde del acuerdo le pregunto al doctor Lima que está he leído en los medios que se le ha hecho lugar a las pruebas que han ofrecido y demás. Sí, 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 que la amplitó, que prueben todo lo que tengan que probar y demás. Digo, se está llevando a cabo me parece un proceso amplio, un proceso que garantiza la defensa y es lo que está haciendo el doctor Alonso. Ahora, de lo que yo recuerdo cuando se le inició esto que lo inicia la Corte las irregularidades eran... Bueno, él aducía que era multifuero. Sí, bueno, pero por ejemplo por ejemplo, Raúl, a ver, primero, vos sos multifuero. Ahora, cuando fuiste a concursar, fuiste a concursar un multifuero. A ver, cuando vos te fuiste a comprar el auto X y después nos digas mira, el asiento incómodo, si vos fuiste a comprarlo y lo probaste. Está bien. O sea, cuando vos dijiste, che, yo me voy a presentar al jugado de Hachal, ¿sabés cuál es la competencia que tiene el jugado de Hachal? Claro, claro. Vos sé que yo siempre lo digo que... A mí me toca presidir el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, que es el que hace las ternas para elegir jueces. Hay que tener coraje por ahí, y no estoy hablando de nadie particular, para presentarte en fueros, o sea, para ocupar un cargo de juez, fiscal, de lo que sea, o en fueros, que vos no manejás. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces voy a decir, es multifuero, tiene que atender penal, laboral, civil, familia. Sí, está bien, pero eso es lo que se concursó. Claro, él ya sabía. Cuando concursaba, sabía. ¿Sabes que yo los retos, los retos, o los... ¿Cuál es mi defensa por ahí a jueces que están un poco atrasados? Mirá, lo que tengo no me echen la culpa, es lo que me dejó el juez anterior, pero vos concursaste ese juzgado, y si yo voy a concursar un juzgado, tengo que ir a fijarme en qué estado está el juzgado, y si quiero asumir esa responsabilidad. Si no, no lo concursó. Totalmente de acuerdo. Doctor Victoria, ha sido un gusto tenerlo. No, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, y es la primera de muchas visitas que le vamos a proponer. Siempre a disposición para lo que les haga falta. Bueno, muchas gracias, doctor. Hasta luego. El doctor Juan José Victoria, ministro de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan. Vamos a una breve pausa y ya nos metemos con el deporte.